Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español, yo soy Rage, su anfitrión, y el día de hoy traemos este tanque, eh... Que bueno, ustedes saben cuál es mi postura frente a los tanques Premium de Tier X, y sobre todo a tanques que pudieron haber sido la línea de los verdaderos tanques franceses, o la línea de los tanques medios franceses, y nunca la veremos otra línea de tanques... Ustedes entienden, el punto es que no me gustan, pero bueno, vamos a estar viendo nuestras... bueno, vamos a estar haciendo mis primeras impresiones del AMXM4 AMLE 54, y son realmente mis primeras impresiones, todavía no he jugado con este tanque, vamos a ver las estadísticas, vamos a ver una serie de cosas, se va a conseguir en el evento navideño, va a ser muy caro conseguirlo, y muy difícil de conseguir, entonces... Si, es básicamente lo que hacen en navidad, hoy en día, la verdad es que no me gusta, pero ya es siempre en navidad sacar un tanque Tier X coleccionable nuevo, que usualmente es muy fuerte, y pues si... En cuanto al diseño del tanque, me gusta mucho, me gustó además el camuflaje que le hicieron, se ve bastante bien el pájaro de fuego, y pues, sin duda alguna, en ese aspecto no tengo ninguna queja, el diseño está muy bien. Y vamos a ver sus estadísticas, tiene 300 milímetros de armadura en la torreta, como pueden ver, son ángulos muy agresivos, ok, este tanque va a ser prácticamente impenetrable de frente, tiene obviamente esas cúpulas, pero están... Están en una posición muy chistosa, porque están atrás de la torreta del tanque, es decir, si usas depresión con este tanque, se esconden casi completamente, porque si estuvieran adelante, con todo y la depresión podrías ver la parte de adelante, pero al estar atrás, digamos que se esconden muy bien. Entonces las cúpulas son puntos débiles, pero de todas formas son bastante pequeños, sobre todo si utilizamos los 8 grados de depresión que tiene este tanque. En cuanto a, el chasis tiene 200 milímetros de armadura, que pueden ver, está muy bien angulada, ahora si estás ligeramente arriba de este tanque, vas a poder penetrar la armadura con relativa facilidad, con tanques de tier 10, incluso con tanques de tier 9. La parte de abajo del chasis, el glasis inferior, no sé cuánto tenga de armadura, pero seguramente va a ser un punto débil, pero de nuevo, este tanque va a estar diseñado para usar esa torreta y usar la depresión, donde este chasis va a ser mucho más fuerte. Entonces si, en cuanto a armadura frontal, bastante bien, el lateral tiene 100 milímetros de armadura, aquí de nuevo creo que es una decisión un poco injusta, porque vemos al AMX a 50B y tiene 30 milímetros de armadura lateral. Esto hace que la armadura lateral de este tanque se vuelva a prueba de alta explosiva, exceptuando algunas que tienen mucha más penetración. Y es posible que podamos penetrar en esta parte, seguramente va a ser muy posible, pero no en esta placa ni en las orugas, pero en esta parte que está arriba de las orugas. Es posible que podamos penetrar con alta explosiva y, en todo caso, el lateral de la torreta tiene 80 milímetros, entonces es posible que puedas penetrar con algunas altas explosivas en el lateral, pero pueden ver que tiene como unos ángulos bastante chistosos, entonces habrá que verlo. En cuanto a la parte trasera, bueno, uno esperaría que puedas penetrar con alta explosiva y sí, pero no tan fácil. Tiene 60 milímetros en la parte trasera de armadura, lo cual es realmente malo, pero bueno, cualquier tanque en la parte trasera tiene armadura mala, exceptuando esos tanques soviéticos, o el T-22, otro tanque tierras de coleccionista, pero sin duda alguna vamos a poder penetrar con alta explosiva. Pero para que se den una idea de cuántos son 60 milímetros, la alta explosiva de un cañón de 120 milímetros como el del 50B tiene 65 milímetros de penetración, entonces al estar ligeramente angulada, si tú estás así, te va a costar trabajo penetrar. Obviamente la torreta no tiene esa armadura y no tiene el ángulo tan pronunciado, entonces... En fin, ustedes entienden, no es tan fácil como podría ser. En cuanto al camuflaje y al rango de visión, no hay nada como relevante, 282 metros es... No sé si es normal, es un poco bajo, pero no te va a afectar realmente mucho en combate, no lo vas a sentir. Algo que me llama un poco la atención es el porcentaje de camuflaje, que es 26% en movimiento. Pero la MX-50B tiene lo mismo, esto puede ser porque como estoy en la cuenta de prensa y tengo todo mejorado y demás, también me da ciertas ventajas. Sobre todo esta cosa de la tripulación, no es esta... Sí, es esta, que te aumenta en un 21% el camuflaje del tanque, ya que lo tienes completamente mejorado. Pero bueno, eso no es tan importante. Vamos a ver ahora el arma. El arma es algo inusual, pero aunque no lo crean me da un poco de gusto como llegó al juego. Les voy a explicar por qué. 2,572 de daño por minuto, estamos usando ramer, entonces vamos a comprarlo por ejemplo, no con el 113 porque sí tiene mucho daño por minuto, pero vamos a comprarlo con tanques que tienen alfas similares, como el IS-7. El IS-7 tiene 2,584 de daño por minuto y tiene peor penetración. Tiene 260 y 303, mientras que este tiene 260 pero 310. De todas formas, la penetración de este tanque es bastante baja y eso, aunque no lo crean, les vuelvo a repetir, me da gusto porque quiere decir que este tanque no va a ser tan competitivo porque no tiene esa penetración brutal del IS-4 o del E-5. Entonces ya de ahí vemos que este tanque va a tener ahí un pequeño problema en su penetración premium. Pero algo que me llama la atención es el IS-7 siempre me ha gustado porque siento que tienes alfa y buen daño por minuto para el alfa que tienes y este tiene prácticamente el mismo daño por minuto pero con 20 más de alfa. No sé aquí por qué pusieron, considerando que es un arma de 130 milímetros, no sé por qué le hicieron con un poco más de alfa que la versión de línea. Eso suena un poco no muy bueno. Tiene 480, 400, 620. Vamos a ver al IS-7. Tiene 460, entonces menos 20. Aquí tiene 390, menos 10. Y en la alta explosiva tiene 600, que es menos 20. Entonces tenemos un alfa ligeramente inferior, que aunque no lo crean, a la larga sí genera un cambio, sobre todo si tienes la habilidad de tripulación del fuego preciso, porque esto te permite hacer tu daño máximo de forma mucho más consistente, por así decirlo. Entonces si el arma ligeramente mejora la de al IS-7, tiene 4 segundos de tiempo de apuntado y .344 de dispersión. Entonces ahí vemos que no es un francotirador, definitivamente. Pero vamos a comprarlo de nuevo con el IS-7, que tiene 4.5 segundos de apuntado y .362 de dispersión. Entonces de nuevo, es mejor que el IS-7 en cuanto a arma. Y estoy comprándolo con el IS-7 porque es lo más similar. Digamos que otra buena comparación podría ser con el BK90P, que tiene 460 de alfa, tiene menos daño por minuto. Bueno, tiene el mismo daño por minuto prácticamente, tiene prácticamente el mismo manejo de arma. Entonces, sí, ustedes entienden. Son una versión mejorada del IS-7, por así decirlo, porque son de paga. Y eso es algo que me molestaba bastante. Pero bueno, nuestra depresión son 8 grados y nuestra elevación son 15 grados. Entonces, no llegó a tener esa depresión de 10 grados que pensé que le iban a poner, que se me hacía un poco absurdo. Pero con 8 grados vamos a tener una torreta muy difícil de penetrar. Va a haber que ver los puntos débiles y demás. Y la movilidad es un factor también muy importante con este tanque, que tiene 45 kilómetros por hora, 20 de reversa, una velocidad promedio de 33 con una relación peso-potencia de 19. Vamos a ver al IS-7, que en teoría es un tanque bastante ágil en cuanto a tanques pesados. Este tiene 50 de velocidad frontal, quiere decir que tenemos 5 más de frontal, pero 5 menos de reversa. Una velocidad promedio de 32, es decir, 1 menos y tiene 1 menos de relación peso-potencia. Entonces, el AMX se va a sentir más flexible que el IS-7. Y otro punto que tenemos que tomar es que pesa 61 toneladas y media. Pero las velocidades de rotación que son 30.37 y 31.01. Comprándolos con el IS-7, que tiene velocidades de rotación muy malas. Tiene torreta 18.22, aquí estamos hablando de 12 de diferencia, 12 grados por segundo de diferencia. Y en cuanto al chasis, tiene 29.72, que son 4 grados de diferencia. Entonces, perdón, no 4, 2 grados de diferencia. La rotación de la torreta de este tanque es absurdamente rápida. Y eso te va a permitir estar en una colina y poder rotar rápido tu armadura. Que es algo que muchos tanques no pueden hacer. Pero vamos a compararlo ahí, por ejemplo, con el IS-5. La velocidad de rotación de la torreta del IS-5 es de 24. Repito, el AMX tiene 30 grados por segundo. Entonces sí, la velocidad de rotación de la AMX definitivamente muy por encima del promedio en cuanto a la torreta. Y las capacidades, bueno, las resistencias al torreno son... Esto no me lo sé de memoria, no podría decirles. Son buenas o son males de memoria, pero... Se ve como un tanque bastante ágil. Considerando que el IS-7 es un tanque muy ágil, un tanque pesado muy ágil. Bueno, este tiene mejor movilidad. Tiene mejor reversa. Esa velocidad de rotación en la torreta tiene mejor rotación en las orugas. Las resistencias al terreno, 92-74-58. Vamos a compararlo rápidamente con el IS-7. Que tiene 92-74-60. Entonces es ligeramente... Peor, pero estamos hablando de que 2. 2% peor en agua. Entonces las resistencias al terreno son prácticamente iguales. Tenemos un tanque que es más ágil que el IS-7. Tiene un cañón con más alfa, con el mismo daño por minuto. Con un poco mejor penetración. Ustedes entienden. Pero bueno, es suficiente de hablar de las estadísticas del tanque. Vamos a... Literalmente es mi primer juego con este tanque. Vamos a llevarlo al combate. Vamos a ver cómo funciona. Y de esta forma, pues... Ver si vale o no la pena. Les voy diciendo de antemano, no, no vale la pena. Ningún tanque vale el precio que tienes que pagar por este. Digamos que una de las ventajas, entre comillas, es que... Según esto van a sacar unas cajas. Que tienen un 10% de darte globos. Según lo que leí en las... En el anuncio del evento. Tienen un 10% de darte globos. Y creo que si sacas 10 globos en total. Sacas este tanque seguro. Porque te dan como unas... Unas medallas o algo así. No recuerdo muy bien que te dan. El punto es que te dan como una parte del tanque. Y necesitas 10. Y te dan una parte en cada globo. Por lo tanto, necesitas 10 globos. Si tienes un 10% de probabilidades. Quiere decir que vas a sacar un globo cada 10 cajas. Lo cual quiere decir que vas a necesitar en total 100 cajas. Para poder sacar este tanque. Y la pregunta es... Chicos. ¿Cuánto van a costar 100 cajas? Bueno, en nuestra historia con World of Tanks Blitz. Usualmente con... 25 cajas. Y aquí voy a ponerle como un aproximado. Muy... Muy a mi gusto. Pero 25 cajas por lo general cuestan como 50 dólares. Por lo general han salido como en 2 dólares por caja. Y vean la movilidad de este tanque. Dios mío. El AMX-130B no llegó mucho antes que nosotros. Y es un tanque medio particularmente ágil. Llegamos más rápido que el Fosch y Rega. Llegamos más rápido que el IS-8. Entonces sí, vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede? Aquí me está diciendo... Estúpido tanque OP. Y... Concuerdo contigo hermano. Nunca... Nunca pagaría lo que seguramente van a pedir por este tanque. Entonces sí, les vuelvo a decir... 100 cajas vamos a tener que pagar una cantidad absurda seguramente. Aquí vamos a presionar al Waffle. Seguramente va a estar viendo al AMX. Y pues sí. Vean esa velocidad. Pesamos 60 toneladas. No nos hizo absolutamente nada de daño. Sí, este tanque creo que va a ser muy muy fuerte. Y ahora vamos a ver qué tal funciona la armadura sin necesidad de salir. Es decir, el manejo de arma es muy similar al del IS-7. Solo que con este tanque vas a encontrar pues muchos más tiros que hagas 500 de daño. Entonces sí, digamos que ese va a ser su cosa. Vamos ahí que la precisión no es maravillosa. Otra vez muy similar al del IS-7, aunque ligeramente peor. Y sí, de esa forma pues vamos a apuntarle aquí al Conqueror. Vamos a eliminarlo. Algo que acabo de notar con ese tiro es que la velocidad de proyectil es muy mala comparándola con el IS-7. Entonces aquí vamos a ayudar a nuestro Fosh. Pero lo que realmente me preocupa de este tanque es la movilidad. Hasta ahora nadie me ha querido hacer frente, entonces no sé cómo funcione su armadura. Pero si nos posamos solo en números. Obviamente los números no siempre son a prueba de. Pero si nos basamos solo en números va a ser muy buena. Ahí vemos el manejo del arma no es particularmente bueno. Fallamos ese tiro. Un tiro relativamente fácil. Y aquí el AMX no me está dando su lateral. Pero bueno, pueden ver que el AMX siendo un tanque pesado que pues pesa bastante. Ni siquiera está intentando dispararme. Entonces eso quiere decir que tal vez no me podía penetrar de forma muy consistente. Y ahí recibimos un tiro en donde dije que iba a ser como un punto muy muy débil para este tanque. Y aquí pues vamos a ver qué tal hace, qué tal funciona nuestra armadura contra un 183. Y ok, algo me llamó la atención. No me disparó cuando hice eso. Como si le costara trabajo. Y eso es ligeramente preocupante. Sí. Sin duda alguna eso es... No ligeramente, es muy preocupante. Que un 183 no te quiera disparar. A lo mejor por su falta de depresión solo podía ver mi torreta. Y en la torreta le era imposible penetrar. Pero qué tan difícil puede ser penetrar la torreta desde arriba de este tanque. Considerando que tiene las cuplas y también seguramente es muy plana. Entonces me sorprendería que podía pues rebotar demasiado. Pero vimos que el tanque... Obviamente va a ser una maestría porque ahorita nadie lo está jugando. Pero es muy ágil. Extremadamente ágil. Definitivamente sí se siente más ágil que el IS-7. Y vimos la rotación de la torreta. Se siente mucho mejor que la de la del IS-7. El arma se siente muy similar. Pero les digo. Debido a que este tanque tiene munición premium. Que no es APCR. No es compuesta rígida. Sino que es como la AP premium. Similar a la que tiene el Horry. Y otros tanques como el Chito. También tienen este tipo de munición. Pero no tiene una buena velocidad de proyectil. Vimos ahí que con el Conqueror como se alcanzaba a ver nuestro tiro. Con el IS-7 eso hubiera sido como... Literalmente no lo ves. Entonces la velocidad de proyectil no es... Es importante. Pero a largas distancias. Y tú no vas a usar este tanque a largas distancias. No es un francotirador. Entonces. Perfecto. Para terminar este video vamos a estar jugando en Vía Muerta. Que es un mapa... Pues que te permite usar este tipo de tanques de forma muy... Vamos a decirlo. Muy agresivamente. Y pues sí. Vamos a ver qué tal funciona. Me acabo de dar cuenta de que hay unos regalos con un hombrecito de nieve ahí. Por eso me quedo así como... ¡Qué bonito! Pero bueno. Vean esta velocidad. Se siente como un E5 con el... La cosa de potencia. ¡Guau! Vean ese tiro. Y repito. Con este tanque vas a tener más... Más tiros de 500 de daño. Que con el IS-7. Entonces esa es una gran ventaja. Que tiene. Y pues sí. 544. Vean eso. Muy bien. Ahí el IS-7 está... No sé qué está haciendo. Creo que se rindió. Pero bueno. La precisión del arma no es... No es su fuerte. Dejémoslo así. Vean ahí me van a disparar. Y ahí no disparé porque soy un idiota. Felicidades por mí. 543. Dios mío. Estamos deshaciendo ese M... 103. Pobre tipo. Ahí me dispararon. No sé si me dispararon el M-103. Porque alguien me está disparando. Alguien está intentando dispararme. Voy a moverme hacia la izquierda. Porque el IS ya no lo puedo ver por ese árbol. Listo. Eso es todo lo que tenía que hacer. Muy bien. Vamos a ver nuestra munición premium. Penetrando frontalmente. Repito. 310 milímetros. Es poco. Entre comillas. Es poco para competitivo. Pero es más que suficiente para un juego normal. Muy bien. Como pueden ver sus tanques pesados. Pues no pueden hacerme frente. Lo cual es una gran desventaja para ellos. Pero estos 8 grados de depresión. Sin duda alguna son... Son limitantes. Dentro de lo que se puede decir. Vamos a ver si podemos... Ok. Ni siquiera podemos darle. Definitivamente el manejo de arma de este tanque no es bueno. No se siente como un arma francesa. Si han usado armas francesas saben a lo que me refiero. Bueno. Ahí hay un Fudge disparándome desde allá. O ese fue el patón. No estoy seguro. El punto es que no he visto a su Fudge en un buen rato. Ok. Esta arma puede ser un poco molesta. Vamos a destruir al Sheridan. Y... Pues sí. Una gran desventaja a este tipo de distancias. Es que no tienes... Pues... Digamos que... Eso es un Fudge. Tiene muchísima penetración. Y aún así no me pudo hacer frente. Vamos a espiarle otra vez en las uvas. Pero bueno. Ahí logró entrar con Hit. Y vean dónde entró. Entró como justo abajo del mantelete. Entonces sí. Esa es una... Una desventaja para este tanque supongo. Pero bueno. Alguna... Alguna desventaja tenía que tener. Vamos aquí a presionar. Va a penetrar con munición premio. Y yo también. Y sí. Vamos ahora a presionar al STB. Vamos a destruir las orugas. Y hacerlo un ram. No puede hacer nada contra mí frontalmente. Literalmente. Entonces sí. El Fudge pudo penetrar con munición alta explosiva antitanque. Lo cual no me sorprende. Porque el Fudge tiene mucha penetración. Pero estábamos viendo 370 milímetros de penetración. Que por cierto. Rebotó el primer tiro. Y según yo lo rebotó con AP. Entonces dijo. Ok. Voy a usar premium. Logró penetrar aquí abajo. Lo cual fue bastante educativo. Porque te deja ver que puedes penetrar aquí. Pero de nuevo. No estaba usando de presión ahí. Si usas la de presión. El cañón va a estar tapando esa zona. Y pues. El chasis también va a estar tapando esa zona. Que sería una zona como muy plana en la torreta. Y vimos también. Seguramente el segundo tiro. Lo tiró al chasis o algo así. O a mi glasis inferior. Que también fue con alta explosiva antitanque. De hecho vamos a ver rápido esta repetición. Perdón que estoy haciendo este video muy largo. Pero realmente quiero traerles un análisis. Lo más completo posible. En cuanto a. No solo en cuanto a cómo se ve. Sino cómo funciona realmente. Y quiero ver aquí el enfrentamiento con el Foch. Oye. En su primer tiro rebota. Es una munición AP. Y vean en dónde rebota. Rebota literalmente en mi placa superior. Pero él está arriba de mí. Mi placa superior no está muy angulada contra él. Está relativamente plana. Y aún así rebota. Un Foch con 280 milímetros de penetración. Rebota mi placa superior. Siguiente tiro. Ahí le vuelvo a disparar a las orugas. Aquí me va a disparar. Y. Lo que quiero ver ahora es. Obviamente aquí no estamos usando nuestra depresión. Y estamos en una posición relativamente plana. Y está usando munición premium con 300 mil. 370. Que damos milímetros de penetración. Que logró entrar aquí abajo del mantalete. Y quiero ver el segundo. Bueno el último tiro. Obviamente ahí tengo varios tiros en la parte lateral. Que como digo tiene buena armadura en la parte lateral. Para un tanque francés. Pero no. No. No excesivo. Ahí el STB rebota en mi lateral. Rebota aquí. El STB. Entonces podemos ver que. Como les digo. La armadura lateral. Incluso estando así en angulado. Rebota tiros de tanques medios. Vamos ahora a movernos. El Foshai va a disparar con hit. Y va a penetrar a través de. Wow. Ni siquiera penetró en donde pensé que había penetrado. Penetró aquí el tiro. Entonces tuvo mucha suerte de que el tiro se fue aquí. Y penetró a través de mi armadura lateral. Que de nuevo. Seguramente esta parte inferior. No esta parte de armadura pesada. Sino esta parte que es donde están. Este espaciado entre las orugas. Y la placa lateral. Va a ser un punto débil muy importante. Pero bueno. Ahí vamos a terminar con el Fosh. Quiero ver aquí el STB donde rebota. Ahí rebota en mi armadura lateral. Pero vean lo angulado que estoy. Obviamente yo creo. Que si ahí. En lugar de dispararme en las orugas. En lugar de que el tiro entrara en las orugas. Me hubiera disparado aquí. Es posible que hubiera penetrado. Pero no estoy seguro. Porque si siento que esa armadura. Digamos esa armadura plana. Arriba de las orugas. Va a ser mucho más débil. Pero ve eso. Simplemente puedes. Hacerle frente. No hay forma de que el STB ahí me haga daño. Entonces si chicos. La buena noticia. Es que debido a la penetración y demás. Dudo que vaya a ser un tanque muy competitivo. Pero quien sabe. Va a haber que verlo. En cuanto a armadura. Es muy fuerte. Su movilidad es muy fuerte. Su cañón es definitivamente. No tan relevante. Pero vimos ahí contra el M103. Que le hicimos 540 de daño. Tuvimos mucha suerte con esos tiros. Hacemos 540. 540. 540. Es como si fuéramos un Horry. En ese punto. Entonces. Sí. Espero les haya gustado este video. Espero haya sido educativo. Espero haya sido pues. Los haya llenado. De conocimiento. Este video de hecho. Lo voy a liberar. Después de que salga el evento navideño. Por lo tanto. Ya voy a saber. Bueno. Ya vamos a saber. Para cuando vean este video. Ya vamos a saber. Cuanto. Va a costar. El tanque. En promedio. Porque. Wargaming. Por lo menos en Blitz. Se ha vuelto adicto a las cajas. Y. Habrá que ver. Habrá que ver. Qué es lo que pasa. Y. Sin duda alguna. Yo les vuelvo a decir. No estoy. A favor de esto. No me gusta. Que saquen tantos. Tanques premium. Y. Algo que quiero decirles. Y algo que van a tener que estar. Muy alertas. Que acabo de notar. Muchas veces. Tú para. Destruir orugas. Y dañar a un tanque. Le disparas obviamente. En la. Rueda frontal. Pero vean. Este tanque. Pueden ver que su. Rueda frontal. Sobresale considerablemente. Entonces. Si le disparas aquí arriba. El tiro. Si va a entrar en el chasis. Pero si disparas aquí abajo. El tiro va a fallar. Se va a ir a la placa inferior. Que va a estar muy angulada. Y va a rebotar. Entonces. Si van a dispararle a la rueda. Para inmovilizar este tanque. Disparen. Acuérdense. Que tiene aquí como. La línea. Entonces no la disparen. A la parte de abajo de la rueda. Disparen a la parte de arriba. Y en la parte trasera. No es lo mismo. Entonces en la parte trasera. Si es bastante plano. Bastante. Pues bastante parejo. Aparte de eso. Pues si. Este tanque. Mis dos primeros juegos. Fueron de más de 3000. Fueron que 3600 de año. En promedio. Si casi 3600 de año. En promedio. Con un tanque que en teoría. No tiene mucho daño por minuto. Pero hemos visto con el Kranwagon. Que el daño por minuto. No es todo. Y este tanque. Pues definitivamente. El arma no se siente maravillosa. Pero se siente. Muy decente. Y muy funcional. Y la armadura se siente muy fuerte. Entonces si. Chicos. Espero les haya encantado el video. Espero haya sido muy entretenido. Y sin más que decir. Nos veremos. En la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.